Viví una angustia tremenda por mi familia que estaba atrapada en el puesto, junto con mi nieto, pero mi nieto fue rescatado primero. Si no ha sido por el carro que quedó ahí estampado en ese puesto de enfrente, pues si hubiera arrastrado por completo con mi familia adentro. Qué milagro, ¿no? Un milagro.